Con este propósito y este camino, somos 1400 PAS, este programa está enfocado al PAS, pero no cerrado al PAS, digamos, está abierto también a la colaboración de otras personas de la universidad, sin embargo hay como un foco, porque el foco está en la estructura de administración de la universidad, que es una estructura, digamos, típica de una administración organizada en una jerarquía con sus cajitas y sus niveles y esto sirve mucho para unas cosas, pero no necesariamente es bueno para otras y eso es lo que vamos descubriendo. Voy a explicar cómo funciona todo este programa y luego ya podemos hacer una discusión. El segundo punto es que empezamos todo este programa por el principio, por los principios. Definiendo con un grupo de personas, diverso de la comunidad, de diferentes estamentos y bueno, ya lo veis en la pequeña imagen de la izquierda y con una participación activa, identificamos ocho valores que tenían que estar presentes en cualquier enfoque colaborativo o comunidad colaborativa que queríamos crear en la universidad. Estos valores tienen como una representación en opuestos, ¿no? La confianza y el compromiso, son dos caras de la misma moneda, o la experimentación y el aprendizaje, o la autonomía y la exigencia de resultados, o también la transparencia y el servicio a la sociedad. Esas complementaridades también las vemos porque tienen su doble, digamos, lectura. Luego, una vez definidos los principios, intentamos montar, digamos, el sistema operativo, ¿no? Y el sistema operativo significa cómo vamos generando esta cultura colaborativa en la práctica. En la práctica nos dimos cuenta que a colaborar no hay otra forma de aprender que es colaborando, ¿no? No es leyendo libros ni mirándose vídeos en YouTube. Simplemente hay que vivir las experiencias colaborativas y lo que queríamos era montar algún tipo de aprendizaje basado en proyectos, como lo que pensamos para nuestros alumnos cuando queremos que aprendan algo que tenga más allá de los conocimientos, que integre también actitudes y valores, ¿no? Y nos hemos montado, digamos, un sistema de aprendizaje basado en proyectos para el PAS. Donde, por ejemplo, los valores clave que aquí estamos reflexionando es que experimenten, experimentemos y aprendamos desde la experimentación, digamos, esto de la colaboración. Bueno, ¿cómo funciona nuestro sistema? Bueno, esto como lo planteamos, pedimos a las personas o lo que decimos es que si un equipo de personas tiene una idea para mejorar la UPC, la pueden poner, digamos, ofrecer. Luego, desde la universidad lo que ofrecemos es apoyo y acompañamiento, una caja de herramientas, un sistema de funcionamiento en red y todos conseguimos nuevo conocimiento, nuevas pruebas o prototipos de soluciones a problemas que tenemos en la universidad, problemas de gestión, problemas nuevos y nuevos aprendizajes, ¿no? En el fondo, lo que estamos es experimentando otro tipo de organización complementaria a lo que sería la organización jerárquica. Lo que queremos es ofrecer, digamos, al personal otro espacio de libertad y otro espacio de profesional para que pueda desarrollar sus competencias y sus actividades profesionales sin estar en el mismo contexto de la izquierda, el de la jerarquía. Digamos, sería el contexto de la derecha que es un entorno más flexible, más diverso y menos jerárquico donde podemos aprovechar talentos, por ejemplo, que no se activan en el modelo de la izquierda. De hecho, en el fondo estamos coincidiendo con varias personas que están haciendo proyectos de reforma de la administración pública donde lo que ven es que la administración, por definición, tiene una definición muy rígida, muy jerárquica y esta no va a cambiar por ley y para garantizar unos derechos y garantizar unos servicios públicos. Pero en un mundo tan cambiante y rápido y exigente como el de hoy y complejo, la estructura de la izquierda no nos sirve, la organización de la izquierda no es suficientemente rápida, flexible y adaptable. Y, por ejemplo, si el señor que está abajo a la izquierda tiene que hablar con el de la derecha, tiene que pasar por toda una cadena de mando y esto va a retrasar una decisión durante semanas, cosa que en el modelo de la derecha, por ejemplo, no ocurre. Esta idea de que cada organización sirve para unas cosas es importante. Aquí está la idea de la organización dual. Pero, por ejemplo, en el modelo de la derecha no se trata de que la decisión de cómo pagar las nóminas cada mes se discuta en una organización colaborativa de la derecha porque si no un mes vamos a cobrar y el otro mejor no cobraremos porque nadie tenía el proceso o el procedimiento claro de tal. La derecha sirve para explorar, innovar, la derecha sirve para garantizar y operativizar. ¿Qué hacemos? Bueno, nosotros todo nuestro programa, vuelvo a lo concreto, se centra en los equipos. La colaboración se aprende en un equipo de colaboración, en un equipo colaborativo y nosotros lo que montamos o ayudamos a montar son equipos colaborativos, le llamamos equipos Nexus 24 y ya de entrada les ofrecemos un facilitador, una persona que va a ser facilitadora de la colaboración y le pedimos que se busque un padrino. Un padrino, una persona que pueda abrir puertas para que su idea, su proyecto se convierta en algo concreto y factible. La persona facilitadora suele ser una persona que en una edición anterior ha participado en un equipo colaborativo y ahora quiere retornar, ofrecer lo que ha aprendido desde su experiencia a otro equipo y de alguna forma es como una especie de proceso de aprendizaje aumentado en que uno empieza en un equipo, luego facilita otro equipo, luego va a facilitar otros proyectos en otras, ya no en Nexus, etcétera. ¿Cómo empiezan estos equipos? Pues lo que decimos es que buscamos tres personas de unidades distintas que tengan una idea, o sea, si una persona tiene una idea pero no es capaz de convencer a dos personas más de otras unidades es que a lo mejor esta idea o no era transversal o no era interesante, pero si tres personas tienen esa idea lo que van a hacer es proponerla a la comunidad, ¿de acuerdo? Van a formularla en una especie de formulario que tenemos y van a justificar su interés y la van a proponer en una convocatoria que abrimos una vez al año, de momento. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que cualquier persona de la comunidad, de los trabajadores, los 4.000 PDI y PAS que tenemos, verá en un listado todas las ideas que van saliendo con un pequeño resumen y podrá explicar y ver de qué va el proyecto y por qué lo han propuesto. ¿Qué puede hacer una persona? Pues, como hemos dicho, puede proponer un proyecto si se junta con dos más, pero también puede valorar y hacer un me gusta, aquí veis un me agrada en catalán y es un botón, tú clicas y me gusta esta idea y puedes hacer otra cosa que te implica más, que es un me implico. Cuando haces un me implico, estás ofreciéndote, dices, esta idea me gusta, pero es que quiero participar en esta idea, quiero colaborar y yo, como yo sé de no sé qué, de bases de datos de no sé cuántos, puedo contribuir si os parece bien al proyecto. Esta es la mecánica básica del inicio de los proyectos. A partir de aquí, combinamos todos los resultados de cada proyecto, tanto por el número de me gustas y de me implicos, con, eso sería el 40% de importancia, con una valoración institucional de la gerencia que dice, oye, estos proyectos son prioritarios porque encajan en nuestro plan estratégico, en nuestras inquietudes. Por tanto, hay una combinación de interés institucional y interés de la comunidad para que vaya juntando, digamos, el interés real de toda la universidad. Antes de la 50-50, ahora es 40-60, o sea, 60 es la gerencia. ¿Por qué? Porque desde este año hay el compromiso de cualquier proyecto que se empiece, se va a implantar. Eso es un compromiso a priori muy fuerte porque a veces hay ideas que cuando empiezas a desarrollarlas tampoco son tan viables o lo que sea. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que tienen que ser muy importantes y muy en la estrategia de la universidad y la gerencia para que este compromiso sea como tal. Aquí vemos algunos de los valores. Todo este sistema se hace con transparencia. Todo el mundo puede ver cómo funciona esta métrica y ve cómo van votando otros proyectos. Eso todo el mundo lo ve y genera una sensación también de comunidad. Y sirviendo a la sociedad, o en este caso, uno de los criterios de selección es que esto sea útil al usuario, a nuestro estudiante, a nuestro profesor, a todas las personas que están gozando de los servicios universitarios. A través de este sistema se generan redes como la que veis aquí. Esta red es real, es la red de la primera convocatoria de proyectos que lanzamos. Podéis ver cada nodo es una persona. Una persona está conectada a otra si se han interesado, se han querido implicar, en este caso, al mismo proyecto. Por lo tanto, los que veis en azul a la izquierda son personas que están relacionadas porque les interesa implicarse en el mismo proyecto. Hay proyectos que tienen cinco o seis personas, otros tienen 18 o 20. Y al final, veis que esto no es un sistema jerárquico, sino es un sistema en red. Se parece mucho más al modelo de la derecha. Esta organización normalmente no la vemos en los organigramas. Los organigramas son una foto fija de un modelo organizativo muy rígido. Esta es una foto, en un momento dado, de una organización flexible que se ha generado y tiene su valor. Luego, un principio de autonomía y de confianza, que es que las tres personas que han impulsado un proyecto que ha sido seleccionado, por ejemplo, en la última convocatoria que lanzamos en primavera y que ahora están haciendo los proyectos, se presentaron 12 proyectos y hay seis proyectos en marcha. Son los tres impulsores del proyecto que tienen la autonomía de escoger los miembros de su equipo. Ya no se trata de ir a los jefes que digan quién le toca participar. Son los impulsores que han cogido, digamos, el rol autónomo de decidir quién es el equipo. Eso es una revolución cultural dentro de un sistema jerárquico. Y, por tanto, podéis entender que genera preguntas e inquietudes porque a alguien le toca decidir cosas que normalmente no decide. Y, de hecho, a veces le es más cómodo que decida otro y se coma el marrón de dejar a uno fuera. Porque después, si uno creía que tenía muchas ganas de estar en tu equipo, lo has dejado de fuera, le tienes que decir, oye, me ha encantado que te interesaras, pero alguna razón hay por la que te he dejado fuera. Esto es cambiar, digamos, el tema del modelo jerárquico. Y van saliendo equipos. Aquí veis unas fotos de unos cuantos equipos y el listado de proyectos que en estos momentos hemos estado desarrollando. Estamos hablando de cerca de 100 personas que o se han formado y han participado en los proyectos o están formándose ahora mismo porque estamos en un... De hecho, ahora tenemos 7 proyectos en marcha que van a acabar en febrero. Os preguntaréis, bueno, y estos proyectos de cómo van, ¿no? De que, bueno, nuestro interés es que que por un... El 50% del resultado del proyecto sea aprender a colaborar. Por tanto, podríamos decir que si fracasara el proyecto, pero la experiencia ha sido muy importante y marca, digamos, a las personas que han pasado por este proyecto, pues ya tenemos el 50% ganado. Si encima producen un resultado productivo, un conocimiento, un aprendizaje para la universidad, pues ya eso es lo mejor que nos puede pasar. Por tanto, el 50% es aprender a colaborar. El segundo es generar conocimiento o soluciones nuevas o, digamos, algún tipo de beneficio para la universidad. Y para que todo esto tenga algún sentido, perdón, para que todo tenga algún sentido, desarrollamos un modelo propio adaptado que llamamos el modelo TEC, trabajo en equipos colaborativos, inspirándonos en cosas que funcionan, ¿no? Porque todo el mundo dice, no, no, yo colaborar, yo ya sé colaborar. Bueno, pues no. De hecho, nos cuesta a todos mucho saber colaborar, porque hay toda una serie de competencias que hay que disponer en marcha cuando estás colaborando, que son tan transversales y tan diversas que mucho nos queda por aprender a todos, ¿no? Y lo que, por ejemplo, hemos integrado en este modelo propio que hemos hecho en la UPC son, pues, técnicas que nos provienen del trabajo en redes colaborativas. Hay una serie de que se mantiene redes que son muy buenos y nos han enseñado muy generosamente muchas cosas. Luego integramos las técnicas del design thinking, que es el diseño basado en el usuario, en el prototipaje, en un diseño donde todos somos diseñadores, digamos, que las soluciones no las piensan los expertos, sino que las pensamos los usuarios, los implicados, los stakeholders, todo esto, ¿no? Estas técnicas son muy interesantes. Luego también las técnicas basadas en las comunidades de práctica, que son comunidades de interés o comunidades de aprendizaje en torno de un propósito compartido y eso hay todo un marco teórico y marco práctico para hacerlo. Y las técnicas de trabajo ágil. Ya muchas empresas, sobre todo en el ámbito informático, trabajan así, donde lo que hacen es trabajar por iteraciones y aproximación a una solución, pero sin sobreplanificar ni sobreactuar, vamos a decir, sobre trabajar. Trabajar lo justo para conseguir lo mínimo viable e irlo puliendo poco a poco, ¿no? Esta idea de lo ágil es muy interesante porque en el mundo colaborativo, por ejemplo, muchas veces hay discusiones infinitas sobre puntos de vista, ¿no? Y yo opino esto y tú opinas aquello y tal y dices, bueno, el consenso a veces no se puede por la diversidad del propio equipo. Es que a veces no hace falta buscar el consenso. Si lo que estamos intentando es generar un nuevo servicio o una solución, más que los que estamos allí colaborando, quizá es salir y preguntárselo al usuario, oye, ¿tú qué opinas de esto? Y se resuelve el problema sin tener una discusión infinita dentro de un equipo, ¿no? Pues estas técnicas sirven muchas veces para cortocircuitar procesos infinitos de discusión colaborativa, vamos a decir. Si en la coctelera también le pones todos los valores de los que he hablado antes, nos sale un modelo que tiene unas ideas muy simples. Básicamente, aquí hemos hecho una especie de matriz, le llamamos un canvas, ¿no? Que ayuda a que los equipos cuando empiezan a colaborar hablen de cosas que son importantes y no se olviden de entrar, digamos, en las diferentes dimensiones que necesitarán para colaborar, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué y para qué hacemos este proyecto, no? ¿Para quién, no? ¿Por qué y para quién? ¿Por qué y para qué, no? ¿Cuál es la necesidad? Porque un buen proyecto colaborativo funcionará si hay una necesidad real. Si se trata de crear una necesidad nueva, normalmente no va a tener éxito, ¿no? Otro, ¿quiénes somos, ¿no? El equipo, qué sabemos hacer, qué talentos tenemos, qué nos gusta, qué nos motiva conocernos. Aquí hay una dimensión de conexión entre personas que no es lo que sale en, yo qué sé, en la relación del lugar de trabajo oficial o en lo que, ¿no? Pone en la web. A lo mejor a mí me encanta correr maratones el fin de semana y esto no lo sabe nadie. Y cuando lo comparto resulta que yo voy a aportar mucha energía porque es lo que en el fondo se me da bien, ¿no? O a mí me encanta dibujar y voy a poder aportar cosas de dibujo en el equipo y esto nadie lo sabía y nadie lo había dado. Bueno, el conocimiento y la confianza y tal es clave, ¿no? La N y la E, ¿no? La necesidad y el equipo son la base del trabajo colaborativo y después viene el trabajo colaborativo en sí. Son la X, la U y la S. La X es la experimentación, es cómo nos organizamos para ir haciendo cosas y ir aprendiendo en el camino. La U es el uso de herramientas que nos van a ayudar a colaborar. Por ejemplo, en este momento, esta forma de videoconferencia nos ayuda de alguna forma a colaborar o al menos a compartir mis ideas de momento con las vuestras. Las vuestras no las sé pero yo de momento ya estoy colaborando, ¿no? O compartiendo. Pero hay muchas herramientas y de hecho muchas veces se confunde el trabajo colaborativo con el uso de herramientas que bien usadas pueden facilitar la colaboración pero nada que tiene que ver la herramienta con el trabajo efectivo, digamos, ¿no? Y muchas veces esto es como para nosotros lo último que explicamos y lo último a lo que le damos valor porque las herramientas confunden, ¿no? Y a veces mejor ir a la esencia y para mí la esencia del trabajo colaborativo es el propósito, la confianza, etcétera, etcétera. La tercera letra clave de esta matriz es aquí del trabajo colaborativo es la apertura, cómo nos vamos a comunicar con la sociedad. Es trabajar de forma abierta y que es un trabajo que no necesita estar acabado para que los otros sepan que se está haciendo. Y esto parece una obviedad pero es súper importante. Si yo empiezo a trabajar un tema y busco una solución sobre métodos para compartir las fotos de las distintas unidades de la universidad y no digo a nadie que lo estoy haciendo y estamos allí trabajando seis meses, a lo mejor resulta, como nos ha pasado a nosotros aquí en la UPC, que tenemos una persona súper especialista en buscar imágenes en archivos históricos porque ha hecho libros en su pueblo de la historia gráfica de su ciudad o de su pueblo, ¿no? Como esta persona nunca supo que durante estos seis meses este proyecto se estaba haciendo, pues no pudo contribuir, ¿no? Esto es una cosa que ocurre si esta persona desde un principio se entera y puede ayudar, pues, ¿no? Pues este tipo de comunicación abierta enriquece y permite lo que llamamos sorpresas generosas durante el viaje del equipo colaborativo, que es que te viene alguien y dice, oye, en esto ya hemos hecho este recorrido y os vamos a ayudar. Bueno, estas son las tres claves y después están dos ideas de final un poco de trabajo colaborativo que es qué resultados vamos a generar, qué aprendizajes y experiencias vamos o queremos vivir, ¿no? Estas ideas más del resultado del proceso y del resultado del producto que salga, bueno, hay que empezar a pensar cuando empiezas el proyecto qué es lo que quieres, ¿no? Esta es una herramienta del modelo que usamos. Y luego, ¿cómo empieza todo? Pues cuando estos equipos se han constituido, les invitamos a participar a una escuela de trabajo colaborativo, que es una formación que este año se hizo hace unos pocos días. Fueron cuatro días, repartidos en dos semanas, nos los llevamos a un campus fuera de Barcelona, la mayor parte de gente no había estado nunca allí, fue una experiencia realmente vivencial también para muchos. Y durante eso, cuatro días, son 22 horas de formación, estuvimos trabajando basado en sus propios proyectos todo esto de la colaboración. Y luego van a tener cuatro meses para de dos, poco más, cinco, hasta finales de marzo, si no me equivoco, para desarrollar su proyecto y la universidad les da 30 horas en su horario de trabajo para poder hacer los proyectos. La experiencia es que la gente va a gastar más. Si se implica de verdad en el proyecto, va a gastar más de 30 horas. Pero estas 30, como mínimo, están reconocidas como trabajo en horario laboral y como formación en tu puesto de trabajo. Más que formación, es aprendizaje. Pero está reconocido. Por tanto, el jefe de una persona que se va a un proyecto Nexus no tiene mucho que opinar porque desde la universidad, desde la institución de la gerencia ya se ha dicho que, oye, esto es importante y es reconocido. Evidentemente, no se trata de generar conflictos. Si yo estoy dando, yo qué sé, la cara en una oficina y no hay nadie más, no me voy a ir a aquella hora. Y esto, basado en la confianza, se encuentran soluciones para que esto fluya sin generar conflictos. Pero es un cambio de cultura que no es habitual y, por tanto, bueno, pues hay que ir aprendiendo estas cosas. Como decía, cada equipo tiene una facilitadora o una persona facilitadora y un padrino que le abre puertas. Y, como decía, es una persona que ha participado en un proyecto de Nexus anteriormente. Eso nos ayuda mucho porque en estos proyectos vamos detectando liderazgos y personas que tienen realmente capacidades articuladoras, facilitadoras, dinamizadoras y esto es lo que en el fondo queremos dejar en 2024 implementado, digamos. Una cultura distinta de trabajo y unas personas súper buenas en que esto se pueda, ¿no? En que pueda facilitarse cuando sea necesario. Digamos, nosotros no forzamos. Al final de una serie de proyectos pedimos si algunos quieren ofrecerse para facilitadores en la siguiente serie y siempre salen y no más o menos del número que necesitamos y, por tanto, todo va porque todo se basa en la confianza. Luego, bueno, aquí veis algunas imágenes del trabajo que se hace. Dejadme destacar, no sé cuántos de vosotros hacéis fotos cuando trabajáis. Yo hasta hace poco nunca tenía fotos. Quería enseñar a mi familia qué hago la mayor parte de mi vida. No tenía porque mis fotos en casa son de, o mis fotos en general, son de mis vacaciones, de mi familia, de mis amigos. Ahora, desde hace unos años, tengo fotos de cuando estamos trabajando. Eso es curioso, pero no es casual. En el fondo, cuando uno se lo pasa bien, saca fotos. Más con los móviles y tal, ¿no? Y si encima las quiere compartir porque son experiencias chulas, ¿no? Pues de dar el botón de compartir o de colgar. Estoy convencido que en dos años que llevamos tenemos más fotos de trabajo colaborativo que todas las fotos de trabajo jerárquico que se habían acumulado en la UC en los últimos. Y eso, bueno, ¿por qué no? Es un síntoma, ¿no? Para que toda esta red de gente que está en proyectos, cada uno los suyos, dispersos, de distintos campus, de tal, tenga sensación de comunidad, lo que hacemos es espacios de encuentro para ver cómo nos va como comunidad, ¿no? Y son reuniones donde todos los miembros de los proyectos participan, se invitan los padrinos, los facilitadores, pero también se invita a stakeholders, a personas clave de su proyecto para que vean, pues eso, ¿no? Hacia dónde vamos, por qué está este proyecto. Aquí no se ve, pero aquí en la imagen de la derecha abajo, la persona que está poniéndose las manos en la boca porque se está partiendo de risa, es la gerente de la universidad, que es la persona que da apoyo a todo este programa y la verdad es que nos reímos mucho en el marco de estos equipos, de estos programas, porque hay mucha creatividad, mucha emoción, mucha ilusión y esto realmente se echa de menos en el otro modelo, digamos, de trabajo del que os he hablado antes. Hacemos una jornada anual Nexus 24, ya llevamos dos y luego sesiones de inicio y de final de proyectos para que la comunidad se entere de lo que se está haciendo. Cuando empiezas a colaborar te das cuenta que nadie había pensado en esto, ¿no? Hemos hecho, tenemos aulas con cada vez más espacios un poco flexibles para trabajar en equipos y tal para los alumnos, pero la gente del PAS pues está en oficinas allí donde si tres o cuatro se pone a trabajar juntos hacen ruido y molestan o si se van a una sala de reuniones no saben dónde colgar sus plafones, bueno, todas sus cosas que necesitan para hacer creatividad, hacer innovación, hacer todo esto que promovemos. Y hemos empezado a diseñar en nivel de prototipo espacios, tenemos un par, en estos momentos yo estoy en uno de ellos, las fotos que veis, digamos, son tomadas aquí donde estoy ahora, ¿no? Es un espacio que fuera de la puerta pone espacio colaborativo, el colaborativo tiene la puerta de color naranja, como veis, y eso las diferencia de las puertas azul-gris que tenemos en el resto de la universidad, ¿no? Los espacios colaborativos son espacios que cuando entras no hay mesas, las mesas están en los lados dobladas, no hay sillas y lo que te sugieres que tú tienes que decir cómo vas a trabajar, que el modo por defecto no es nos apalancamos alrededor de una mesa y uno empieza a hablar, porque esto ya sabemos cómo va y tal, ¿no? Y por ejemplo, tenemos, digamos, una... no sé si voy a poder enseñarlo, pero... bueno, ya lo veis, ¿no? Un plafón en la pared que pone temas de la reunión y con unos post-its vamos a generar el orden, pactar o consensuar el orden del día empezando por a qué hora vamos a acabar la reunión, ¿no? Y esta idea de que colaborativamente podemos decidir de qué vamos a hablar, ser todos conscientes de qué vamos a hablar y en qué orden y cuánto tiempo vamos a dedicar a las cosas parece una obviedad, pero es una cosa muy necesaria para hacer un trabajo donde no nos sintamos que perdamos el tiempo. Tenemos otras herramientas aquí, lo que pone aquí el animómetro o la retro, que son técnicas que nos ayudan a... el animómetro pues hablar de las personas, de cómo estamos, de los ánimos y la retro de cómo van los procesos, cómo podemos mejorar, cómo nos sentimos y cosas que normalmente no existen, no se da espacio en el lugar profesional de trabajo. En el bar sí, pero en el lugar profesional de trabajo esto suele no tener su espacio reconocido, ¿no? O sale solo si eres muy extrovertido o te gusta mucho charlar, tal... Pues bueno, diseñamos espacios que por defecto induzcan la colaboración. Y cuando todos estos proyectos avanzan, lo que decía antes, vamos prototipando para acercarnos a la solución o a la propuesta, ¿no? Y esta idea de prototipar es como acaba, digamos, el proyecto acaba con una prueba de usuario o un prototipo, que es una demostración tangible de lo que se ha generado y de su utilidad. Si se trata de que la propuesta va a cambiar algo en la universidad y durante todos los seis meses no se ha interactuado con los usuarios de esta supuesta mejora, pues nos vamos a perder, digamos, algo muy importante que es el feedback intermedio del proyecto, ¿no? Por eso esto le damos mucha importancia al prototipar y probar, ¿no? Y estos son ejemplos de proyectos de los primeros dos convocatorios, son ocho proyectos que se hicieron. Os pongo un ejemplo, el fanqueue es, pues, varias personas que trabajan en calidad y acreditación de titulaciones, tenían una sensación de que todo el mundo, cuando le hablas de calidad o de acreditación, todo el mundo dice, vaya palo, ¿no? Y todo el mundo se va corriendo o se ve tal o los e-mails tardan muchos meses en contestarse, nadie se motiva, abrimos un grupo de trabajo y todo el mundo se escaquea, bueno, ya sabéis, ¿no? Cuando algo no motiva, no motiva, ¿no? Y esta idea de fanqueue, no hacer la calidad divertida, pues, se basa en proponer una simplificación de un procedimiento de calidad y genera una red de agentes de calidad que hablen de verdad desde lo que sienten. Sentimos que esto es un palo y que nadie nos hace caso y en cambio es obligatorio y viene el momento de la acreditación o tal y aquí todos a correr y hacer un paripé, ¿no? Pues, ¿por qué no le damos la vuelta a esto? Y hace ya seis meses que esta red de calidad está trabajando, se encuentran y están sacando, digamos, soluciones de simplificar, agilizar mucho todos estos formularios infumables y esto les motiva también a que todo tenga un sentido mucho más lógico, ¿no? Por el camino de todos estos proyectos, porque hay muchos más, ¿no? Por estos proyectos, tenemos un compromiso con ellos que van a vivir doce experiencias profesionales colaborativas, ¿no? Y esto, para que no quede en un discurso, les regalamos una caja de experiencias, un catálogo de experiencias que tienen aquí un listado, ¿no? Equipo con encanto, trabajo mágico, un ponte a la piel, vamos a saco, cada cosa en su lugar, son doce experiencias que identificamos en la primera serie de proyectos y con el facilitador van marcando, digamos, las experiencias que van viviendo, ¿no? Un poco para asegurar que la vivencia es completa, no se han quedado solo en la parte del estrés del trabajo colaborativo o la parte de pasárselo bomba pero no producir nada, montañas rusas, sorpresas generosas, seducción total, bueno, todo eso, ahora no tengo tiempo, pero son, todo esto está colgado en nuestra web y podéis mirar con un traductor del catalán o si sabéis un poco ya veréis que no es difícil. Luego acabamos los proyectos con un enfoque, bueno, lo he mencionado un poco antes, pero el concepto de la comunicación poderosa y la comunicación abierta, ¿no? En todo el proyecto se trata de hacer algo chulo, ¿no? Algo que le importe a alguien, ya que conecta con nuestro propósito y nuestra motivación que vaya más allá y muchas veces pues no sabemos comunicar o las personas que vienen nunca han comunicado en público o se mueren de miedo si les dices que tienen que presentar antes de 50 personas. Pues hacemos todo un trabajo, aquí hay uno disfrazado de bombero, pues os podéis imaginar, bueno, fue una presentación que tuvo un éxito total porque solo con un poco de teatro todo el mundo entendió de que iba el proyecto, el bombero era un PDI, bueno, ahora ya no digo más, y el proyecto va de encontrar financiación, ¿no? Una idea de bombero, busco financiación, sponsors y tal. Pero también hay la otra idea de la comunicación abierta, yo creo que ya insistió antes, si dentro del proyecto abren un blog, van explicando lo que hacen, cómo hacen los chavales cuando tienen problemas, cómo aprenden mis hijas adolescentes, pues ya desde el principio van colaborando y buscando soluciones y no se esperan encontrarlo todo en ellos solos, ¿no? Eso es una idea clave. Aquí tenéis un resumen de todo lo que he explicado, de todo el sistema, porque al final nuestro programa Nexus 24 es un sistema, ¿no? Un sistema de elementos clave conectados, de una mecánica, ¿no? De operativa y, bueno, todos los elementos que destacamos. Sí que quería acabar con algunas reflexiones. Una es, bueno, y todo esto, la gerente nos deja hacer todo esto, porque se cree todo esto, pero yo creo que también por responsabilidad tenemos que demostrar que esto tiene un impacto, que no es una pérdida general de tiempo, porque si no vamos a tener muchos enemigos también, ¿no? Porque estamos quitando energías y recursos de la estructura que habíamos visto antes, más mecánica, más de procesos, y la estamos poniendo en una estructura más, si queréis, más ecosistémica, más natural, más orgánica, pero hay que ver si esto tiene impacto, cómo medimos el valor, ¿no? Y aquí los especialistas de estos temas dicen, bueno, el capital que generamos a través de estos proyectos no es solo la utilidad de sus proyectos. Este es una parte del capital, es el capital de uso, que es qué utilidad tienen, si se implementan, si la gente los valora bien, etc. Pero hay dos capitales más. Uno es el capital de conocimiento, lo que la institución va aprendiendo, las personas van aprendiendo a través de estos proyectos. Y a veces estos proyectos detectan tendencias o emergencias que ocurren fuera de nuestra sociedad, que por una vía muy tradicional, si todo tiene que entrar desde los jefes, todo va muy lento, ¿no? A veces hay gente que está muy conectado con las tendencias y te pueden entrar cosas muy interesantes. Y el tercer capital que se genera es el capital este de que nos sacamos fotos, ¿no? Eso si nos sacamos fotos es que queremos enseñar que nos lo pasamos bien, que estamos bien, que tal. Eso es cambiar el estado de ánimo de la organización, ¿no? Y este capital es fundamental porque un trabajo donde vas a pasar las horas para cobrar fin de mes no le das, digamos, todos tus talentos y tus potenciales que un trabajo donde vas contento para colaborar con gente con quien te lo estás pasando bien, ¿no? Eso creo que lo tenemos todo como experiencia y por tanto no es ninguna cosa ni hippie ni extraña, es que es demostrable psicológicamente y lo que sea. Medir estos capitales ya es una cosa más difícil y ahora estamos con un proyecto de investigación intentando observar todo lo que estamos haciendo, se llama el colaborascopio y para intentar medir estas cosas porque como somos universitarios nos encanta medir, demostrar y analizar, criticar, bla, bla, bla. Pues aquí estamos y nada, empezando un proyecto de investigación que nos financia, de hecho, la Escuela de Administración Pública este año en una convocatoria porque les ha interesado mucho este tema. Para acabar, esto es una retro, es esto, ¿cómo evaluamos los procesos nosotros? Pues es la retro de nuestros primer, bueno, del último ciclo, del último año del programa Nexus. Os lo podéis mirar, no voy a entretenerme, sí que voy a destacar cuatro cosas, una en cada cuadrante. De lo que ha ido bien, nosotros es que creemos que el encaje de este programa en la formación es clave, o sea, nos ha ido muy bien porque si no, no sabíamos cómo empezar este programa. Pues considerando como una actividad de formación, tiene su espacio libre y su espacio de posibilidad. Luego, nos felicitamos mucho por esta idea del me gusta y el me implico, porque esto fue una idea lúcida que tuvimos que nos ha revelado como muy útil. Luego, después, no nos va muy bien aún lo de la implantación de proyectos, aunque ya tenemos de los ocho hechos, hay como tres que están ya en proceso de implantación y cinco en cola, igual hay que ver, y los siete que vienen ahora tienen la obligación, vamos a decir, el compromiso de gerencia de implantación. Por tanto, bueno, vamos a ver cómo esto funciona, pero no es fácil, no es fácil porque estos equipos acaban, cada uno se vuelve a su sitio y si no hay un servicio o una unidad que se lo lleva, eso es difícil. Y luego, la forma para mejorar, los jefes. Hay muchos jefes, mandos intermedios o no intermedios, digamos, mandos, que les cuesta entender esta nueva lógica, ¿no? Pierden poder, control, tal, tal, tal. Bueno, esto es lo que os quería contar. Si nos queréis ayudar, aquí va una lista de temas en los que nos interesa aprender cosas, por tanto, si queréis colaborar con nosotros en cómo innovar en servicios, medir la colaboración en un equipo, el impacto, si cualquier de vosotros sabe alguna cosa de estas o de los siete proyectos que tenemos ahora en marcha, pues estaremos encantados de que nos enviéis estas sorpresas generosas que nos queremos encontrar en el camino, por el hecho de abrir nuestro programa y dedicar tiempo, como ahora, a compartirlo. Nada más, por lo tanto, no sé si me he pasado el tiempo, pero bueno, esto era mi explicación. No mucho, quizá tendrás que hablar en el teléfono. Aquí ya te oigo bien, aquí te oigo perfecto. Ahora se escucha así, ¿no? Súper bien. Vale, perfecto. La idea era que nos vieras, sobre todo dar ahora unas dos disminuciones, le vamos a pedir a la gente que quiera hacer unas preguntas, que se venda así a la cara también para que veas. Pero, en primer lugar, aparte de darte las gracias por cumplir con el tiempo, que todo el mundo se venda de alguna manera en este caso, que nos ponemos. Sí. Sí. Intentar esperar en informática. Muy bien. Sí, sí, perfecto. Sí. 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 Muy buena pregunta. En el fondo, a ver, aquí dos reflexiones. El mundo de lo colaborativo está explotando en positivo gracias a una evolución tecnológica. Por lo tanto, muchas cosas que antes eran muy manuales, hoy día se pueden automatizar. Ayúden, no hayan. Vasin, no hayan. No. 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 No.